hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen bienvenidas aquí estoy dándoles lata en esta ocasión les traigo pollo a la crema pero bien bien delicioso estoy segura que les va a encantar ok ya saben muy al estilo carmen ocho así que comenzamos con los ingredientes voy a estar necesitando aquí mantequilla más o menos como un cuarto de taza en cada cazuela también tengo hongos ya que los hongos los voy a guisar en una cazuela aparte por el agua que sueltan aquí tengo cuatro libras de pollo en rajitas o en cortes como para el estilo fajita se me hace muy fácil este estilo miren así también tengo aquí ya tengo dos elotes que van a ver que voy a desgranar este y también tengo media cebolla mediana una zanahoria en rodajas y también tengo aquí cinco ajos enteros sal pimienta y tantito sazonador que le voy a poner también aquí tengo en rajas pasillas estas les voy a platicar eran los chiles poblanos enteros frescos los puse en una parrilla como esta miren más o menos algo así y puse las parrillas puse la pasilla aquí en eso y la hace la hace como por unos cinco o seis minutos para las personas que me preguntan dónde compro este tipo de parrilla he recibido muchas preguntas las compro en gualman en la área de las galletas de los moldes para todo es una vez que ya estaban asaditas retiré sus semillas todo todo las venas los tupos todo muy bien y quedaron así como ven y luego la corte así en rajitas bien así y ya no mal las puse aquí y en total utilicé tres pasillas y vamos a comenzar amigas una vez que ya les dije los ingredientes vamos a comenzar poniendo un poco de mantequilla así como ven que estoy haciendo ya tenía prendido la cazuela también voy a estar utilizando aceite aceite de aguacate este le voy a poner acá miren voy a poner aproximadamente como unas dos cucharadas grandes de aceite de aguacate pero ustedes pueden utilizar del que ustedes quieran en lo que se calienta la mantequilla se derrite y aquí se calienta el aceite le voy a desgranar los granos de elote miren ya tengo uno aquí desgranado déjenme decirle que si ustedes no encuentran yo lo encontré muy barato en walmart ahorita está a 25 centavos chicas hasta traje para hacerles los uchepos o tamales de elote entonces vamos a hacer esto aquí lo que estoy haciendo es sellando el pollo es lo primero que voy a hacer voy a hacer a sellar el pollo voy a dejar un poquito que caliente que ya mientras vamos a la preparación de los hongos déjenme les explico por qué y para las personas que nos encantan los hongos no voy a decir esto suelta mucha agua miren como los conocen ustedes a los hongos como champiñones hongos como aquí miren como pueden ver ya casi está sellando vamos a dejar que se ponga casi toda blanca la pechuga voy a poner un poquito de sazonador para que agarren sabor los hongos un poquito de sazonador así como ven que estoy haciendo y si no pueden poner pimienta y sal ok un poquito de pimienta también le voy a poner bastante crema porque son dos kilos de apoyo que estoy preparando voy a tapar a ver si a ver si más rápido me calienta esta esta parrilla ya casi van a estar listos estos voy a comenzar a agregar un poquito de crema aquí miren la mitad del frasco este más o menos yo creo voy a agregar unas tres tazas de crema le voy a poner unas unas rajitas miren aquí mismo le voy a poner unas rajitas esta es la que me encanta a mí la favorita si la compramos en walmart me gusta esta y la daisy pero si tengo que escoger entre daisy y esta de la marca shanbrook esta es la que me gusta a mí le voy a poner miren amigas para poderla batir más o menos aquí le voy a poner media taza de leche aquí le voy a poner un ajo en lo de la crema recuerden estos ajos los voy a poner allá ok nada más aquí le vamos a poner en la crema también le voy a poner más o menos una cucharada un tablespoon de consomé o caldo con sabor a pollo ok también le voy a agregar más o menos media cucharadita de pimienta media cucharadita chiquita ok voy a tapar y voy a llevar aquí al ecuario y ya quedó listo amigas miren así debe de quedar miren bien espesito así súper súper espeso ok en total ya con la preparación y todo lo que le puse aquí tengo miren exactamente cinco tazas fue ahí está miren amigas una vez que ya lo tenemos bien selladito así como ven que ya está bien sellado en este punto voy a agregar los gramos de la cebolla le estoy agregando una cucharada bien generosa o sería como un cuarto de taza de mantequilla voy a dejar que la cebolla está todavía un poquito cruda le voy a dar un minutito más amigas lo voy a tapar a ver déjenme ver si el granito de elote ya lo podemos aquí lo que voy a hacer como soltó mucho miren mucho caldo si pueden ver vamos a tratar de retirar también le voy a poner las rajitas amigas miren miren nomás díganme que no se les antoja mis amores díganme que no se les antoja aquí les quiero enseñar miren ya tengo el arrocito ya listo aquí hice dos tazas de arroz voy a terminar de poner los hongos aquí ahí está hasta este punto ya agregamos casi todos los ingredientes agárrales aquí mismo aquí le voy a poner un ajo estos ajos los estoy viendo medios grandes bueno amigas pues les voy a hacer un pequeño resumen puse la cazuela le agregue dos cucharadas de aceite de aguacate pero no tiene que ser de aguacate ustedes si usan mazo la manteca lo que ustedes quieran esto yo más o menos les doy la receta y a ustedes quiten lo que no les gusta pongan en lo que les gusta y hagan la de ustedes la receta ok también le puse 4 libras de pollo en en rajitas ok bueno en lo que les voy diciendo también voy a ir agregando el licuadorazo de crema ok y también le puse tres chiles pasillas poblanos ok yo lo conozco como pasilla allá en michoacán así es muy conocido lo hace le quité las semillas le quité todas las venas y lo rajé en rajitas el pollo igual en rajitas dos zanahorias dos elotes enteros que si ustedes no tienen dos elotes enteros no se preocupen con una lata también le sirve igual hongos también más o menos como una libra o no como un cuarto de kilo yo creo como media libra de hongos eran y pues para para darle un poco de sabor le puse una cucharada de caldo de consomé de pollo pimienta y sal ok eso sal va a ser al gusto que tal amigas miren si vieron porque es súper importante 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 quitarle el caldo de pollo porque si no si no pero no me lo vayan a tirar el caldo de pollo porque si se reseca mucho le pueden agregar caldo de pollo ok miren ahí está miren que riquísimo se ve miren y ya nada más de aquí ya nada más lo vamos a dejar aproximadamente unos que serán unos dos o tres minutitos que ir va bien 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 para que se concentren todos los sabores pero que tal les gusta mis amigas ya casi 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 si ya está ya está miren miren nada más se les antoja amigas y Como que lo miras, lo enamoras, ¿no? Y dices, ¡qué delicioso estás! No, 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 me caí que no puedo ver que Dios me dé la oportunidad de poner un restaurante para vender todas estas ricuras, amigas. Otro poquito. Riquísima. Me despido, muchas gracias por estar aquí y a los que vienen después, mis amores, y ven el video, ¡los quiero un montón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!